No pierdo las cosas, las cosas me pierden, para ser caminante se requiere poco, la pasión de las piedras por el silencio, las cosas no me pierden, como una silla me tropiezo, un día parto como los perros detrás del camino, me llaman el olor del mar, la vieja línea del tren, el hinojo creciendo bajo un durmiente, una liebre encandida a mitad de la noche con orejas del cielo, la lluvia en un pueblo olvidado, como se olvidan las cosas que amamos, has escuchado a Nina Simone, tomorrow is my time, canta su voz temerosa de una vida sola, tomorrow is my time, las lágrimas de los pájaros, la seca el vuelo. La hierba Como saltamos en un sector al vacío Empecé a escribir ese libro en realidad en 1984, que era plena dictadura, creo que el 84 fue uno de los años más duros. Estaba en la escuela de medicina, yo estudiaba, venía recién saliendo del liceo Gabriela Mistral, que también era un liceo muy político, era parte de los cordones de protestas estudiantiles junto con el Valentín Letelier, entonces teníamos un hostigamiento cotidiano de parte de la policía y bueno de los agentes represores de la época. Bueno, ahí estaba, Piedra Rodante fue un libro que salió después de muchos libros que lo antecedieron y que no existen, hay uno que todavía guardo por ahí, como un recuerdo de juventud inocente literaria, pero Piedra Rodante fue un libro que trataba de oír un poco del discurso político de la época, no es un libro que evidencie la dictadura, pero sí, no es un libro que hable sobre los problemas políticos de la época, pero sí, hay una metáfora también al mundo de los escritores, yo venía recién entrando desde la clase baja, desde la zona norte y veía todo este ego de guetos que para mí es bastante fantasioso porque nadie lee, entonces cuando yo entré a la literatura yo decía, esta gente, ¿qué le pasa? O sea, nadie lee, entonces tengo dos cosas, ¿no? Por un lado el mundo literario, que lo ficcioné con la cosa de los gatos, sobre el mundo felino, vivía en esa época como era joven en una casa nueva de mata en Independencia que tenía como salida al techo y yo siempre he tenido muchas cosas con el cielo, ¿no? Yo necesito cielo. También fui como testigo de este otro gueto, ¿no? Del gueto de los techos de las casas, ¿no? De los gatos y todas esas cosas. Y ahí se armó un poco ese libro, huyendo un poco de la representación en esa época, era muy mal mirado el tipo de poesía que yo estaba escribiendo, me acuerdo que una vez leímos con Eugenio Abrito de la estación Mapocho y nos pifiaron a las dos, o sea, las masas nos piciaron porque lo que ellos querían era ir para caer, y el dictador y la cosa representacional de la que yo siempre he huido, ¿no? Sí, ¿qué son los libros? Sí, son puros libros de... Libros... Libros políticos. Políticos. Encontrado... 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 Encontrado a donde? ¿Cómo les está encontrado a donde? ¿Vos les hay que ver? No, edificio. ¿Lá? En ese imáble. Edificio que te... Enfrente. Disco de Fidel Castro también. Chegué a... ¿A dónde? Aquí también está el tabú quemado, ¿sí? ¿Cómo tú estás en train de brúler? A Malú la conocí en el colegio, en el Liceo Gabriela Mistral, en Independencia, en plena dictadura. Y bueno, el contexto era bien difícil, pues yo creo que se generaron complicidades cuando teníamos que hacer acciones políticas dentro del colegio y uno comienza a darse cuenta de quiénes son las personas que están en esas actividades y comenzamos a coincidir. Cuando hacíamos paro de actividades, nos teníamos que quedar en el patio, estaba la Malú, estaba yo y otras más. Y ahí el pánico que sentíamos de ser identificadas por las autoridades del colegio, pero nos mirábamos y decíamos, tenemos que estar aquí, tenemos que... El régimen de Pinochet desata la represión policial para contener a un pueblo decidido a terminar con la dictadura. La huelga general de universitarios sería el principio de un año repleto de movilizaciones contra el régimen militar del general Pinochet. Desde esa época que Malú escribía, yo me acuerdo que me decía, quiero comer Berlín, no tengo plata, ya, voy a sentarme y escribía poemas y cartas de amor para las compañeras, los vendían y con eso comprábamos cosas, comida, Berlín, escribía cartas de amor para el resto de las compañeras. Yo creo que la poesía de ella, igual que la poesía de muchos escritores, ha pasado por etapas, que están vinculadas a la historia de vida, las personas van creciendo, van viviendo nuevas experiencias. Yo creo que en un inicio hay un compromiso político que está relacionado con la dictadura y que es cuando yo la conocí. Hay una preocupación por lo que está pasando en el país, por los detenidos desaparecidos, una constante, por el peligro, ¿no es cierto?, que se vivía, de que cualquier persona podía desaparecer y morir, ¿no? Hay muchos amigos que desaparecieron. Pero al mismo tiempo hay algo como esperanza, de alegría, muy íntimo en su poesía de esa época, de sobrevivencia. La relación con la permanencia en la vida, con el sentido de la vida, con los afectos, con la fidelidad. Maluna, una mujer tremendamente fiel a sus afectos, es honesta también y transparente, no tiene dobles lecturas, no tiene dobles caras. Ella es así y lo dice. Y en su poesía también es así, es honesta, es transparente. Que las personas tenemos la suerte de encontrarnos con algunas otras personas en el camino y por supuesto las personas entablamos amistades, complicidades y afectos con algunas de todas esas personas que vemos. Y eso es un regalo de la vida, conocer gente valiosa, que te acompañen a lo largo de tus días, que permanezcan durante años leales, que piensen como tú, que miren la vida como tú y que te den energía, te den alegría, es un regalo. Y yo pienso que la Malú ha sido un regalo en mi vida. El instante. Porque un instante que me ha abandonado hace más de un par de décadas, la llena el país del horror, abierta como flor del aire y la hice mi hogar bajo mis pies, mi puente sobre el abismo, mi parnazo sin sentido, mi luz, mi lorqueana luna, mi hernandiana pasión, mi amante, mi roca del Eucade, mi brazo doblado a la vida, mi escupir al cielo, mi ojo nómade, mi pena, mi risa, mi brindis, mis ladridos a los astros nadando en el vacío, mis vueltas en círculos, mi morderme la cola, mi arrepentimiento, mi culpa, mi acierto, mi lápiz de arena, mi paraíso recobrado, mi cementerio, mis pulgas, mis tres esquinas, mi sombra, mi valle, mi camino, mis dedales de oro, mi silencio sauce, mi danza de álamos, mis zapatos sin tacos, mi grillo cojo, mi mariposa manca, mis pedregosos años, mi catarata, mis olas, mi espuma, mi bote náufrago, mi pesalado. Bueno, la poesía viene desde la música, ¿no? La poesía tiene una música por un lado y cuando comenzó la poesía era oral, se cantaba, entonces no está tan lejos la poesía del rock en ese sentido y jóvenes hayan tomado el poder me parece pertinente, este es un país que siempre ha denostado a la juventud, ha maltratado a la juventud, hay una envidia a la juventud transversal, de izquierda a derecha, un ninguneo de la gente joven y me parece que es maravilloso esto que está pasando, el lugar donde estamos desde gente joven. Yo creo que la poesía es una trinchera que a uno siempre le salva la vea, el arte, ¿no? Entonces independientemente de todas las cosas que yo ponga en cuestión, referente más bien a la figura del poeta que a la poesía, creo que la poesía me salvó del imaginario de la dictadura, ¿no? Del imaginario oscuro, de la mentira, de la perversión de la mentira, de la banalidad del mal, de la idea del éxito, porque ser artista es ser lucer, porque también la poesía es libertad, ¿no? Es libertad de pensamiento, uno levanta preguntas, que obviamente en algún momento responder a la filosofía o a alguien, pero lo bonito de la poesía es eso, levantar esas preguntas. Y en relación a los gatos, ya esas manadas literarias, es una metáfora de esas manadas literarias que se movían, no sé, yo me acuerdo en esa época, el libro está escrito, hay muchas cosas y mucha gente que está mencionada ahí que no puse sus nombres, ¿no? Pero una manada que en algún punto me liberó. Ese libro tiene igual muchos vértices, por un lado es una crítica al patriarcado básico, ¿no? El patriarcado es un sistema que viene junto con el capitalismo. Estoy pensando cuando yo pienso en el patriarcado, pienso en el hombre blanco de poder, de dinero, que son los que dictan las economías, ¿no? Las grandes familias que rigen el mundo. Y las grandes familias que también rigen Chile, Chile siempre ha sido un latifundio, ¿no? Nunca ha dejado de ser un latifundio, ¿no? Bueno, y crecía la ciudad, crecían los edificios y crecía la desigualdad, ¿no? Eso es un poco hija de perra. Por eso el nombre hija de perra es el mayor insulto universal que uno le puede hacer una mujer. Y cómo también el patriarcado, sea como sea, se apropia del discurso de las mujeres. No hay comida. Entonces ese es el problema que tenemos todos los días. Había como dos grupos muy definidos en esos años, en los 90, ¿no? Había un tipo de poesía más refinada, si tú quieres, que se hacían las academias, y un tipo de poesía más silvestre, más salvaje, ¿no? Más callejera y todo. Y a mí me llamó la atención porque aparentemente Malú era como del segundo grupo, pero al mismo tiempo vos veías que había en ella una referencialidad increíble, no sé yo, cuando vi la referencia a Los Redondos y a Roland Barté. Entonces vos decías, bueno, esa combinación y todo te daba cuenta de alguien que estaba haciendo una poesía que era fuerte, contestataria, que se alejaba un poco, ¿no?, de la cosa de los artificios poéticos, mucho del tipo de poesía lingüística o puramente lingüística que también en esos años campeaba. Creo que el Hija de Perra en la poesía fue el que más me impactó. Como que yo encontré también, como les decía, una poesía fuerte, pero también con una serie de tips muy delicados y al mismo tiempo como tratando de escapar del artificio, ¿no?, del artificio poético. Esto es muy poético, no es poético. Incluso no en un sentido del lirismo como lo entendemos, sino como también porque tú puedes ponerte en complacer o en escandalizar. ¡Chile! ¡La alegría ya viene! 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 ¡Chile! ¡Chile! ¡La alegría ya viene! ¡Chile! ¡Chile! ¡La alegría ya viene! ¡Chile! 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 ¡ Hay formas que vos te das cuenta que se expresan en el poema con una, no sé si decir honestidad, probablemente naturalidad poética y al mismo tiempo no se priva de imágenes fuertes o de cosas que definitivamente hoy por hoy yo las entiendo como muy contemporáneas porque ya hace rato que estamos claros que no hay temas más poéticos que otros sino lo que existe es la capacidad de un poeta para expresarlo Bueno, a mí me parece hasta cadaver exquisito que es el último libro de poemas que lo que veo claramente es una consecuencia pero al mismo tiempo una forma en que se gira y se avanza al mismo tiempo su poesía es comprometida, es delicada y fuerte al mismo tiempo cosa que a veces es muy difícil de conseguir trasciende la anécdota personal La poesía de Malú me habla y yo siempre digo, y creo que Malú es un ejemplo en esto que no solamente hay que ser poeta o llamarse a sí mismo poeta sino que hay que vivir poéticamente la vida como forma poética una forma también de poner el ojo frente a las cosas que pasan que de alguna manera transmuta después en texto o en escritura pero ese es un segundo paso Alguien le abrió la puerta a la muerte no lo soñé un pez saltó las perlas de la noche conmovió los picaportes alarmó el alma de las cortinas entristeció los vidrios lavó el ego de las estatuas las pisadas sin rumbo las que nunca retornaron la llave que fue a dar al alcantarillado las camisas que no usaste los zapatos, los esmaltes, los cepillos de dientes los cuadernos las telarañas que vibran en la espalda de los azulejos los calefactores, las tazas no habías acariciado una taza tanto tiempo ni el mar fue tan imprescindible ni un árbol tan inmerecido ni un encierro tan impensado mientras te quejas frente a los pájaros de D. H. Lawrence en las puertas entumecidas toman el sol los que han dormido en la calle en las filas de inmigrantes nadie te ha visto pasar creo que vi una golondrina pero no el mar las angostas que allí juegan en los años en que mi madre estuvo muy enferma agonizando en el Valle del Quí también ahí está la madre literaria que es la Mistral y también en esos años yo escribí este libro en el 2013 en el 2014 se ganó un fondo y recién lo publiqué en el 2017 y tenía como antecedente un poco esta desesperanza esta certeza de que el país había sido vendido con todos nosotros dentro y que era algo que en algún momento la gente se iba a dar cuenta yo sentí eso en el 2013 que este país había sido licitado con todos nosotros dentro y eso fue importante pero lo principal de Cadáver Exquisito era como volver un poco en un punto a piedras rodantes como volver a escribir poesía poesía y no prosopoética aunque igual hay un texto de prosopoética en el medio que es la pregunta de qué es la poesía que también la poesía para mí se sostiene un poco en la figura de la madre en el sentido de lo que decía Diótima de que la poesía más que ser o esperar por ese momento de creación que es más patriarcal porque la creación implica un dios hombre Diótima pensaba en el momento de emanación y creo que eso también acontece con la llegada de los seres humanos que es el 87 cuando organizamos el primer congreso de literatura de mujeres en Chile lo hicimos como un acto político con el fin de ampliar la recepción de obras, la lectura de obras y poner en jaque la historia literaria como manejada, dominada por básicamente lo masculino como una vocación social, como una estructura largamente ¡Aborto sí, aborto no! ¡Eso lo decido yo! ¡No hay quien feminismo que va a vencer, que va a vencer! ¡Ahora que estamos todas! ¡Ahora que estamos todas! ¡Ahora que nos ven! ¡Ahora que nos ven! En el curso no había, nadie de nosotros podíamos solventar una cosa así, ni de lejos y allí llega la Malú, mantenido conversaciones más personales, propias de una amistad Malú pública muy joven, estaba abriendo espacios hacia una contemporaneidad donde estaban, digamos, los matices, llámese noche, llámese, en fin, todo lo que ese ojo es capaz de capturar en fin, tiene una obra con matices efectivamente ella está instalada como una de las voces más reconocibles, diría yo de la poesía chilena más allá de cómo se organizan, digamos, los poderes literarios en el sentido que ahí también hay escalas de poder pero dentro de eso y sus dificultades, yo pienso que Malú es una figura pero no solamente acá en Chile, sino afuera también tal vez una naranja lorquea na alumbre si tenemos suerte, habrá más de un grado esta noche los ciruelos brotan a pesar del frío por las calles ruedan pequeñas esferas de nieve las fronteras cierran los aviones besan la tierra el miedo bebe las certezas las ambulancias aúllan los vencejos sobrevuelan la plaza solitaria en medio del humo de los crematorios un taxista lleva gratis al hospital a un contagiado un chino cierra su mercado un niño mira al cielo esperando la pelota de Dylan Thomas el negocio de tatuajes guarda las jeringas las sillas trepan las plazas en el Apolo el carter de Sarabalas y el de Flashdance se miran suspendidos como el tiempo de Pelechan los quecos de flores parecen animales enfermos Casandra contempla las cabezas de los riones la muerte aquí cantan las hondrinas las cañerías se rompen la noche aquí no termina la llave llora que llora los platos en la cocina es porque la pena inunda una noche aquí no termina la noche aquí no termina Gracias por ver el video.